Un gran balanza caíta de Luran, Ido Gumpi Pulli Un gran balanza caíta de Luran, Ido Gumpi Pulli Un gran balanza caíta de Luran, Ido Gumpi Un gran balanza caíta de Luran, Ido Gumpi Un gran balanza caíta de Luran, Ido Gumpi ¿Qué tal es la guía? ¿Qué tal es la gente? ¿Qué tal es la guía? 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 No, no... Suena danse. Somos lo que le abo. Solo lo que le abo. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.